¡Hola chicos! Bienvenidos a unprofesor.com. En el vídeo de hoy os enseñaré a reconocer y diferenciar los diptongos de los hiatos. Para ello, tendremos que saber qué es un diptongo y qué es un hiato. Un diptongo es cuando tenemos en una misma sílaba dos vocales y las pronunciamos en el mismo golpe de voz. Así pues, al pronunciarlas en el mismo golpe de voz, están dentro de la misma sílaba. Por ejemplo, si digo la palabra ciencia, ciencia tiene dos sílabas y justo las dos sílabas tienen dos vocales, cien, la i y la e, y cia, la i y la a. Estas dos sílabas de esta palabra forman dos diptongos. ¿Qué sería un hiato? Un hiato también es cuando tenemos dos vocales, pero esta vez estas dos vocales están juntas, pero las pronunciamos separadas. Por ejemplo, si digo a-re-a, a-re-a, la e y la a últimas están juntas, pero lo pronunciamos separado, o sea, están en dos sílabas diferentes. Esto sería un hiato. Pero, claro, ¿cómo sabemos cuándo es diptongo y cuándo es hiato? Esto es lo que os quiero explicar en este vídeo. Primero, para saber esto, tendremos que tener claro cuáles son las vocales débiles y las vocales fuertes. Os las he puesto aquí en un recuadro. Las vocales débiles o cerradas, que también se llaman, son la i y la u. Y las vocales fuertes o abiertas son la a, la e y la o. Esto lo tenéis que aprender y memorizar para después poder entender y reconocer cuándo es un diptongo o cuándo en una palabra hay un hiato. Vamos a empezar por los diptongos. Fijaros en los tres recuadros que os he hecho aquí. Un diptongo será cuando tenemos dos vocales y una de ellas es una i o una u, o sea, una vocal débil o cerrada, y la siguiente es una a, una e o una o, o sea, una vocal fuerte o abierta. Este sería el primer caso de los diptongos. Cuando nos encontramos con este caso, con alguno de estos casos, decimos que tenemos un diptongo creciente. Por ejemplo, la palabra que os he dicho antes, ciencia. A esta me va muy bien porque como tiene dos diptongos así lo veréis. Ciencia tenemos la i con la e, una vocal débil con una fuerte y la i con la a, una vocal débil otra vez con una fuerte, pues estos dos grupos de vocales serían diptongos crecientes. Vamos al siguiente. Un diptongo también se puede formar con una vocal fuerte o abierta, la a, la e o la o, y con una vocal débil, la i o la u. Cuando pasa esto nos encontramos ante diptongos decrecientes. Busquemos un ejemplo. Aire. Aire. Si veis tenéis una a que es una vocal fuerte y una i que es una vocal débil. Por lo tanto eso sería un diptongo, diptongo decreciente. Otro caso sería cuando nos encontramos con una vocal débil más otra vocal débil. Cuando tenemos esto los llamaremos diptongos homogéneos. Por ejemplo, la palabra ruido está formada por dos vocales débiles, la u y la i. Así que ruido sería, estas dos vocales serían un diptongo. Entonces, para separar estas tres palabras que os he enseñado, estos diptongos, lo haríamos así. Ciencia. Dos sílabas. ¿Por qué? Porque como son dos diptongos tienen que ir en la misma sílaba. Aire. También dos sílabas. Ai va junto en la misma sílaba. Y por último, ruido. Ruido, como es un diptongo, va junto en esta sílaba y do sería la siguiente sílaba. Vamos ahora a los hiatos. Los hiatos, para los hiatos tenemos dos casos. El primero de los casos sería cuando nos encontramos con una vocal fuerte, la a, la e o la u, seguida de otra vocal fuerte. O sea, de la a, de la e o de la u. O de la o, perdón. Por ejemplo, en la palabra creer. En la palabra creer tenemos dos es, o sea, dos vocales fuertes. Como son dos vocales fuertes forman un hiato. Así que se tienen que decir, que pronunciar en dos sílabas diferentes. Diríamos creer. Así que estas dos vocales se separarían y sería una palabra de dos sílabas, porque es un hiato. Otro ejemplo. Área. En la palabra área también tenemos dos vocales fuertes. En este caso no están repetidas. Es una e y una a. Así que al pronunciarla las separaríamos porque formarían un hiato y se separarían en dos sílabas diferentes. Sería a, de, a. Otro caso que nos podemos encontrar con los hiatos. Cuando tenemos una vocal fuerte, la a, la e y la o, seguida de una vocal débil, la i y la u, pero acentuada, con tilde. De esta manera, al poner la vocal débil acentuada, lo que hacemos es rompemos el diptongo y convertimos la palabra en un hiato. La palabra, la letra acentuada, esta vocal, aunque sea débil, con el acento, la convertimos como en fuerte. Así que formaríamos ese hiato. Por ejemplo, el nombre propio Raúl, aquí la u va acentuada. Así que al pronunciarlo no haríamos Raúl, sino haríamos Raúl. Lo separaríamos y formaríamos un hiato y dos sílabas. Bueno, hasta aquí la explicación de los hiatos y los diptongos. Espero que hayáis entendido qué es cada uno y cómo diferenciarlos. Si no es así, os he dejado unos ejercicios en la web, unprofesor.com, con los que podréis practicar el reconocimiento de estos diptongos y de estos hiatos. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en la siguiente clase.